Música Esos señores, según Manu, en la puerta de Alcalá La verdadera, la verdadera Música Si os mareáis os prometo que no es cosa mía Música El vídeo de hoy os enseñaré todas aquellas cosas que me parezcan curiosas Cuando vas a una ciudad por primera vez, como en mi caso, viniendo a Berlín por primera vez Así que lo siento mucho si las imágenes son difusas o si unas no encajan con otras Pero es lo que hay Música Música Raúl no sé si estará viendo esto, pero lo he encontrado Música Tanto tiempo hablando de escuchar del muro, leyendo sobre el muro Y aquí está Música Esta es una de las fotos más famosas No tengo ningún problema en que los hombres se deseen, pero a mi me siguen gustando mucho más las mujeres Música Hasta aquí el videoblog de hoy, primer día en Berlín Nos pasan muchas cosas y mañana no se nos olvidará contaros qué es lo que nos ha pasado del avión Pero lo veréis en el vídeo de la mañana Sed muy felices, nos vemos mañana y gracias por estar ahí Música 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 Música